...cuénteme un poco, ¿qué le ha parecido de la tarde? Bueno, ha estado muy bien... ...han avalido... ...el Fandy ese, el Fandyño... ...sé que ha estado bien... ...el mejor... ¿Qué le ha parecido cómo estaba la ganadería? ¿Cree que ha estado el nivel? Yo creo que han sido malos... ...particularmente dos o tres todos han sido malos... ¿Qué es lo que más le ha gustado de la tarde? Pues hombre, me ha gustado... ...pues lo que ha toreado el chico ese... ...el Fandyño ese... ...los demás tampoco han estado mal... Bien, ¿el reparto de premios ha estado a la altura... ...o considera que ha sido generoso? Bueno, yo creo que es generoso más bien... ...jeje, generoso... ¿Qué le ha parecido la tarde? Muy aburrida... ...los toros malísimos... ¿Los toleros cómo los ha visto? Se han portado bien, pero los toros malísimos... ¿Quién ha sido el que más le ha gustado de los diestros? Cayetano... ¿Por qué? Cuénteme un poco... ...porque es muy fino ese tolero... ¿Cree que los premios han sido justos, que han sido generosos? En Guadalajara excesivos... ...excesivos... ...no se los han merecido así... Muchas gracias... Un poco aburrida... ...los toros no han transmitido... ¿Los toleros cómo los ha visto? Por encima de los toros... Un poco si tuviera que destacar algo de la tarde... ...¿a quién destacaría o qué destacaría? Mañana sales en la televisión... ...las estocadas de Cayetano... ¿Y cree que ha sido justo el reparto de premios? No... Excesivo... Excesivo... ¿De cómo lo hubiera repartido? Yo solo hubiera dado una oreja a Fandiño en el primero... Y nada más... ...silencio los demás... Bueno, o vacío... ¿Qué tal le ha parecido la torre? Pues bien... ...ha estado bien entretenida y bien... ...bien, me ha gustado... ¿Cuál ha sido el torero que más le ha dado? Bueno, yo creo que los tres... ...porque cada uno en su forma ha estado bien... ¿Considera que el reparto de justos ha sido a premio? O como dice... O sea, que el reparto de premios ha sido justo... ...o como dice mucha gente... ...que... ...a lo mejor es demasiado excesivo siempre... ...y generoso en Guadalajara? No, yo creo que es que... ...también se lo merece... ...porque hace... ...mucho esfuerzo... ...y yo creo que ha estado bien... ...ha estado bien... ¿La ganadería cómo lo ha visto? Un poquito... ...floja, ¿no? Se caían... ...pero bueno, no sé... ...es así... ¿Cuál ha sido el torero que más le ha gustado? Pues han estado los tres muy bien... ...hombre, el Cayetano nos ilusiona más... ...basta que... ¿La ganadería cómo lo ha visto? Muy bien... ¿Premios, el reparto de premios cree que ha sido justo? Pues le debían haber dado una oreja... ...al Cayetano, para el completado... Me gusta mucho la corrida, muy bien... ...especialmente a ver a Cayetano... ...que nos gusta mucho... ¿Qué tal? Es lo que te iba a preguntar... ...¿qué torero ha sido el que más te ha gustado? Pues hoy... ...no han estado muy allá... ...pero vamos, yo creo que Fandiño, ¿no? ...un poquillo más... ...por ser de aquí y eso también un poquito más... ¿La ganadería un poco floja a lo mejor? Un poco floja... ...no conozco mucho... ...pero un poquito floja... ...no entiendo mucho... ...pero vamos, un poquillo floja... ...hemos visto que los toros estaban un poco... ...apagadillos, sí... ¿El reparto de premios cree que ha sido justo, generoso? No, alguna orejilla más tenía que haber dado también, eh... ...sí, a Cayetano, que está muy bueno... ...pues que aquí en Guadalajara cuando hay toros no hay toreros... ...y cuando hay toreros no hay toros... ...pues se ponen de acuerdo... ...la ganadería tal vez un poco floja, ¿no? A mí la ganadería... ...eso era... ...parecían... ...todos... ...todos los toros inválidos... ...no ha habido ninguno que se tenga de pie... ¿El reparto de premios le ha parecido justo? Yo creo que sí... ...porque por lo menos han puesto empeño... ...y han hecho todo lo que han podido... ...¿le destacar a un diestro aquí? Hombre, al pandiño... ...todos han estado con mucha voluntad... ...pero no han tenido toros... ...los tres toreros me han gustado... ...lo que menos, los toros y el presidente... ¿No te ha gustado el reparto de premios? Eh... ...yo creo que alguna oreja más tenía que haber habido... ...sí... ¿Y la ganadería a lo mejor tal vez un poco floja? No, la ganadería un poquillo floja... ...los toreros han estado muy bien... ...han puesto todo de su parte... ...y... ...y bueno, pues fenomenal... Primera corría taurina de Guadalajara... ...bien, ¿no? ...para abrir boca... Bueno, pues bien... ...un notable bajo... Pues los toreros bien... ...pero los toros muy flojos... ¿La ganadería ha sido lo que ha...? La ganadería floja ha sido, sí... ...muy flojitos... ¿Debo destacar alguno de los tres diestos? Fandiño, Fandiño... ...Fandiño ha estado muy bien... ¿Qué es lo que le ha gustado? ¿Cómo en qué...? Pues me ha gustado todo... ...he hecho el hombre lo que ha podido... ...no ha podido hacer más... ¿Ha sacado el máximo partido, no? Sí, ha sacado el máximo partido, sí... ¿Y el reparto de premios... ...te ha parecido justo, generoso, escaso? Pues... ...ha estado justo, yo creo... ...porque no ha podido ver más... ...por los toros que ha habido no... ...no son para cortar orejas... ...los toros estos...